Físicamente Pelé era un hombre, técnicamente Pelé era un muchacho, era Tyson, un pecho así Pelé era bravo, así, mamita, un lomo, era durísimo Es un, no sé, es una pantera Enfrentarte a Pelé que era El único jugador que daba miedo El único jugador que daba miedo El único jugador que daba miedo